Hoy les voy a enseñar cómo instalar el intermediario de canalización vertical en la base de plástico. Algunas veces es necesario instalar una canalización vertical para alcanzar el grado apropiado. Lo que vas a necesitar para este proyecto es una base, un intermediario de canalización vertical y una forma para cortar la canalización vertical. Al frente de la canalización vertical notarás las indicaciones con las marcas para cortar, dependiendo qué medida de la canalización necesitas. Lo sientas en la parte de arriba de la base y después sellas tus costuras. Gracias por ver el video.